Es una jornada muy completa donde se va a dar todo el judo tradicional y va a haber profesionales donde va a haber charlas sobre lesiones del deporte y como los padres pueden estar tranquilos de que este es un deporte donde profesionales capacitados para poder enseñar están con la Federación Tucumana. Con mi entrenador, con Ronald Girones, vamos a dar la parte competitiva. Así que bueno, espero que les guste y que les sirva a los chicos para aplicarlos después en los torneos. Y bueno, muy contento porque me den este espacio para demostrar lo que uno va aprendiendo a lo largo de la carrera. La capacitación es sinónimo de vanguardia, es sinónimo de progreso, es sinónimo de avance. Para nosotros como gobierno provincial tenemos que agradecer esto y tenemos que ponernos al lado de ellos para acompañar, para enriquecer todo esto que nos hace crecer como sociedad. Independientemente de cualquier disciplina deportiva porque el deporte es una escuela de construcción social. Entonces, la verdad que felicito a la Federación, le agradezco a Emanuel y le deseo lo mejor al amigo cubano, Ronald, que nos va a dejar seguramente grandes enseñanzas para todo el judo tucumano y el país. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos!